En el pasado nuestro planeta fue el escenario de numerosas colisiones con asteroides. Masivas extinciones ocurrieron en el pasado por los efectos de devastadores asteroides en la superficie de la Tierra. La extinción masiva del Cretácico Terciario es un claro ejemplo de este fenómeno del cual no estamos a salvo. Hace aproximadamente 66 millones de años miles de especies se extinguieron de nuestro planeta por los efectos causados por asteroides. Se desconoce el tiempo que transcurrió desde el impacto hasta el momento final de la extinción. Solo los grandes fósiles de los dinosaurios nos advierten de este terrible y amenazante hecho que puede poner en peligro la existencia de la vida en el planeta Tierra y la extinción de la especie humana. Además del fenómeno de un posible asteroide, a nuestro planeta lo amenazan otros fenómenos como el calentamiento global, el aumento de las aguas oceánicas por el derretimiento de los polos, las guerras, la sobrepopulación de nuestras especies y el hambre. En este momento vamos a estudiar y analizar tres posibles escenarios por los cuales la humanidad podría abandonar el planeta Tierra. Comenzamos con la posible colisión con un asteroide. En nuestra Vía Láctea existen millones de objetos que podrían erradicar la vida de nuestro planeta. Los cometas, asteroides y estrellas son uno de los principales elementos de esta potencial amenaza. En el posible escenario de que uno de estos objetos se encontrara en un desafortunado incidente con nuestro planeta pasarían terribles consecuencias. En el momento de la colisión morirían millones de seres humanos, esto variaría dependiendo el lugar de colisión. Días después las enfermedades respiratorias aumentarían, morirían millones de personas por gripe. La población de África rápidamente disminuiría, asimismo a CIA y América se sumergen en una lenta y profunda devastación. La red eléctrica colapsaría, la onda del golpe destruyó las mayores plantas de energías nucleares, termoeléctricas y hidroeléctricas. Un colapso espontáneo en la red de transporte y un agitado descontento social, las personas comenzarían a luchar por alimento. La NASA transportaría un grupo de científicos al planeta Marte dentro de los cuales irían grandes biólogos, matemáticos, físicos, geólogos e ingeniero, seleccionarían un número dentro de los cuales el género es primordial. Mujeres y hombres jóvenes con el propósito de conservar la especie humana. Los volcanes del planeta aumentarían su actividad sísmicas, la ceniza oscurecería la atmósfera impidiendo pasar la luz solar, lluvias de ácido caerían a lo largo del planeta, el frío aumentaría, gran parte de los océanos se congelarían, nuevas enfermedades aparecen. La humanidad comienza a desaparecer de nuestro planeta, las ciudades se vuelven selvas, el repentino cambio climático mata la mayoría de especies de peces, aves y mamíferos. El aire se vuelve irrespirable por la radiación de las plantas dañadas por el golpe de la colisión y la humanidad entera se extinguiría de la Tierra. Solo el grupo de científicos en Martes tendrían la misión de conservar nuestra especie y regresar en millones de años a la Tierra. Segundo escenario. Una posible confrontación militar por el agua y los alimentos. China, 25 de julio del 2050, una estampida humana, las aguas y el alimento de gran parte del país se acabaron, las personas se están comiendo entre ellas. El canibalismo se vuelve una práctica común, las personas se sumen en la desesperación. Esto conlleva a un interno de China, por invadir las reservas de agua dulce de India, el continente asiático se hunde en un conflicto bélico de enormes proporciones. África, miles de personas mueren de sed, los conflictos regionales aumentan por el agua, la migración aumenta y el continente se devasta lentamente. América y Europa conservan un poco de estabilidad social, los conflictos en Asia y África aumentan las rentas por la venta de armas, el alimento aumenta su valor, América y Europa exportan casi el 90% del alimento que se consume en Asia y África. La migración de indios y chinos aumenta en enormes cantidades, América comienza un rápido proceso de superpoblación, lo mismo que Europa. En menos de 10 años Europa y América son continentes que luchan por combatir la superpoblación. La materia prima comienza a escasear, los científicos de la NASA afirman por medios públicos la posibilidad de la terraformación de Martes. Los ricos de todo el mundo comienzan a construir un arca, una nave gigantesca para transportar los mil hombres que puedan financiar este largo viaje hasta el planeta Martes. Inicia un proceso de descontento social, las personas no están de acuerdo con esto, a nivel mundial nace un grupo de lucha contra este proceso, exigen que se construya un arca para todos, comienzan las luchas en América y Europa, China utiliza armas nucleares en su confrontación bélica contra India, India también emplean sus armas nucleares así está devastada totalmente, es un continente de muerte, millones de personas muertas por explosiones nucleares, y otros millones por la radiación, Japón emplea también sus armas nucleares contra China en favor de la India, China se enfrenta a una guerra de dos frentes, Corea del Norte la apoya, pero su vecina del sur la detiene con ataques rápidos, y la detección y explosiones de sus ojivas en el aire. Rusia interviene en favor de China emplea sus armas nucleares contra la India, la OTAN comienza un masivo ataque contra Rusia desde sus fronteras, Rusia contraataque con armas nucleares contra la OTAN, Europa el conflicto ya es mundial la mitad del mundo está en llamas, Rusia emplea un masivo contraataque hacia Europa, Europa también dispara todo su arsenal nuclear, América prospera, sus rentas se han triplicado 15 veces, en los ataques rusos mueren muchos americanos en bases militares de Estados Unidos en el territorio europeo, América entra en el conflicto mundial, y al ataca con sus armas mas sofisticadas. Rusia queda devastada, China e India están devastadas también, Japón fue borrado por la intensidad nuclear, el oriente está devastado, Irán y los países aliados de Estados Unidos se enfrentaron en una guerra nuclear en oriente. Brasil no intervino en la guerra, la venta de alimentos lo convirtieron en el país mas rico del mundo. Por todo el devastado territorio ruso comienzan a surgir y levantarse cohetes hacia el cielo, son parte del sistema de repuesta rusa del fin del mundo, los misiles no recibieron órdenes y sintieron actividad sísmica sospechosa en su territorio, el presidente está muerto y miles de ojivas nucleares se levantan ahora hacia el cielo. Horas después el planeta entero está en llamas, el arca no pudo salir de la atmósfera el planeta, y nuestra especie comienza a desaparecer en menos de tres días la humanidad se extingue, solo los científicos de la estación internacional sobreviven por un tiempo. La humanidad entera se extinguió. El tercer escenario es el cambio climático y sus efectos devastadores. El cambio climático es una amenaza letal para nuestra especie. Supongamos que el nivel de las aguas se elevara 10 veces el nivel actual y que la temperatura subiera unos 5 grados más. Millones de especies de peces morirían por el rápido cambio, los mamíferos también al no conseguir su alimento de la forma habitual y por la profundidad en que éste se conseguiría. Las aves no conseguirían lugares donde midar y lentamente desaparecerían. Las tierras cultivables de los Países Bajos quedarían bajo el mar, los trópicos se convertirían en lugares desérticos, los polos se convertirían en trópicos. La especie humana empezaría a padecer enfermedades por el clima, miles de ciudades quedarían sumergidas, las secases de alimento aumentaría significativamente. Lentamente nuestra especie comenzaría a extinguirse. Las personas adineradas construirían palacios subterráneos con gran variedad de especies de animales y plantas criadas en invernadero. Otra gran cantidad emplearía su dinero para salir al espacio. Rápidamente las ciudades serían un lugares temerosos, verdaderos campos de batallas por el alimento. En menos de 20 años el alimento de la superficie se acabaría y los palacios subterráneos serían campos de muerte para los dueños. El planeta entero evolucionaría, aparecerían nuevas especies, quizás el hombre pasaría a ser una presa o un huésped de algún parásito evolucionado. Podríamos decir que en general la vida humana se extinguiría. Estos tres escenarios pueden llevar a nuestro planeta a una muerte lenta o rápida a la extinción de nuestra especie. Ama la vida, respeta el medio ambiente y lucha por su conservación gracias.